Vamos a continuar porque el tema del caso de Tito Berni, el caso mediador, le ha estallado a Sánchez en medio de la campaña después de leer esta noticia. Escuchen lo siguiente, dice, reaparece el mediador. Dice, Pedro Sánchez conocía toda la trama de sobornos. El mediador Marco Antonio Navarro Tacaronte acusa al presidente del gobierno, atención, esto según la noticia, Pedro Sánchez de estar al tanto de una trama de sobornos en Canarias. Según Navarro Tacaronte, Sánchez conocía las fiestas con prostitutas y consumo de cocaína que implicaban a políticos y personalidades. Las acusaciones han generado controversia y se exige una investigación exhaustiva. La reputación de Sánchez ha sido dañada y la estabilidad política en Canarias está en riesgo. El mediador Marco Antonio Navarro Tacaronte ha reparecido en el programa Dando Caña para hacer señalamientos directos hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En una impactante entrevista televisiva, Navarro Tacaronte revela que Sánchez estaba al tanto de toda la trama de sobornos. Atención en esto, que es muy fuerte lo que dice esta noticia, que Sánchez conocía la trama de sobornos y que, lógicamente, el mediador ha dado nombres de personas implicadas en la fiesta con prostitutas y consumo de cocaína las cuales eran utilizadas como enlace entre diferentes personalidades y políticos. El mediador dice que el presidente del gobierno conocía a la perfección lo que estaba sucediendo en Canarias y todo el entramado. Además, asegura el mediador que él mismo pudo entrar al Congreso de los Diputados sin ningún problema, lo cual demuestra el nivel de influencia y conocimiento de Pedro Sánchez sobre esta trama. Estas declaraciones han generado un gran revuelo de la opinión pública y han puesto en tela de juicio la honestidad y transparencia del presidente. Si esto es verdad, lo que sale publicado en este digital y lo que supuestamente ha dicho el señor Tacolonte en Dando Caña, en la televisión del Toro, amigos, Pedro Sánchez, lógicamente no se puede ir de rositas después que abandone Moncloa. Si Pedro Sánchez, tal como dice este señor, conocía las fiestas con prostitutas, con cocaína, los sobornos, amigos, yo creo que este hombre no se tiene que escapar, porque esto es una acusación muy grave. O Pedro Sánchez denuncia al mediador por injurias o calumnias, o Pedro Sánchez tiene que estar investigado por la Fiscalía mañana mismo. Porque le están acusando de hechos muy graves. Hay una cosa importante, hay que recordar que hay contratos del caso mediador con presidencia del gobierno y con Marlaska. Y hay que recordar una cosa, de la fundación en la cual se gesta toda esta trama de corrupción, los patronos eran prácticamente todos miembros del gobierno. Por lo tanto, yo no sé si Sánchez lo sabía esto a la perfección, pero cuando el río suena, agua lleva. Si estas acusaciones se confirman, pues bueno, con un poco de suerte no tendrá ningún sitio del que dimitir en poquitos días. Pero es muy grave, es muy serio lo que se afirma en estas últimas horas en medios digitales. Desde luego, todo político en España tiene que tener la casa bien limpia. Si se conocen incidentes de este calado, pues por supuesto hay que tomar acciones inmediatamente. Y no esperar a que te lo descubra la oposición o un comisario de policía, sino tienes que ser proactivo. Y después tienes que generar la cultura corporativa que impida que este tipo de prácticas prosperen. Cosa que en el PSOE no solo no es así, sino que... Lógicamente, si Sánchez sale el día 23 del gobierno, y este hombre hace estas acusaciones, yo lo único que pido es que el gobierno que entre, lógicamente cambie al fiscal general de Estado que hay, que es una auténtica broma. Otro comisario, otro comisario más. Es un comisario político. Y por lo menos que se investigue lo que dice este hombre. Porque estamos hablando de una trama de corrupción que podía llevarnos a un supuesto hecho de financiación ilegal del todo el Partido Socialista. Que se acuerde el PP cuando le hacen la moción de censura, que utilizan una morcilla de una sentencia para tumbarles y decimales a cosas de corrupción. Cuando el partido más corrupto de Europa es el Partido Socialista Obrero Español. A leguas de los siguientes, ¿no? O sea, lo único sensato que podía hacer la Fiscalía General de Estado o la Fiscalía de Sala de la Audiencia Provincial, quien tenga la competencia para tal, sería investigar para la tranquilidad de todos. Porque claro, por muy poderoso que sea alguien, o sea, justo la democracia y el imperio de la ley protege al más débil frente, al más fuerte. El más poderoso, el terrateniente, el que tenía caballeros a sus órdenes, el que tenía tierras de cultivo o muchísimo ganado o, en fin, territorios a su mando, este no necesita que la ley te defienda. O sea, es al revés. Es al más sencillo, al más modesto de los españoles, el que se beneficia de una ley que trata igual al poderoso que al sencillo. Y por lo tanto, lo único sensato que cabe en las próximas horas, porque estamos a tres días de las elecciones, es que, en fin, incluso en el hipotético caso de que no hubiese un relevo al frente del Gobierno de España, el fiscal de turno tiene que investigar a fondo para que no pensemos que tenemos una democracia fallida, donde tenemos en las más altas instancias del Estado a gente sin ningún tipo de crúpulo que permite conductas absolutamente deplorables. Desde el punto de vista ético, moral, económico, la ejemplaridad es una exigencia al responsable público. Gracias.